De allá, de la... De el medio oriente Para Julia Ver mujeres buenas es lo más bonito Ver mujeres buenas es lo más bonito Me la había molado, tu ragadito Me la había molado, tu ragadito Esto es casi loco, ya no lo recito Esto es casi loco, ya no lo recito No hay mucha que abusa, Dani, un zagartico No hay mucha que abusa, Dani, un zagartico ¡Molaco! Cero pantalón También vestidito Cero pantalón También vestidito Tóngase su falda Su ragadito Tóngase su falda Su ragadito Y que bien te ve Hoy ya no se narga Y que bien te ve Hoy ya no se narga Su ragadito Su milifarda Su regadito Su milifarda Y que bien te ve Y que bien te ve Volvió el tipo Lo deje Figueroa, Brasil Lo deje Figueroa Y que bien te ve Lo deje Figueroa Y que bien te ve Esto es casi loco Ya no lo recito Esto es casi loco Ya no lo recito Hay mucha que abusa Y los zagarticos Hay mucha que abusa Y los zagarticos Eso va a matar Al pobre negrito Eso va a matar Al pobre negrito Y los zagarticos Y los zagarticos Y los zagarticos Hay mucha que abusa Y los zagarticos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!